Son las 2 de la tarde en punto y es la hora más exacta para que comencemos con Alberto Nájar. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, perdón, es que estabas viendo, si tenés el micrófono activado, es que siempre lo cierro por cualquier cosa. Perdón, buenos días, buenas tardes. Bueno, ya, sí, sí me agarras en el offside, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita empezamos ya aquí en Momentum, que es donde estás ahorita. Estamos realizando, ah, ¿verdad? Es el programa en el que luego falta la corbata y todo, y Ernesto Ledesma. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Un abrazo a ti, Alberto, Arturo, a todo el auditorio. Pues ya para darle, los extrañé la semana pasada, no saben cuántos. Sí, 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 pero aquí estábamos, puestos en espera. Gracias, Juan Becerra. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todos quienes nos acompañan en este día. Juan Becerra, pues ya que tú no estuviste la vez pasada, hoy justo es que empieces, por favor, con esta mesa. Les propongo hablar sobre lo que ha sucedido en Michoacán, la otro periodista asesinado, y la discusión política en la cual, por una parte, el presidente de la República dice que Armando Linares, que fue ayer ejecutado en su casa, que no aceptó el mecanismo de protección. ¿Valdía la pena, no sé, Juan, preguntarnos cómo va ese tal mecanismo de protección a los periodistas y a defensores de derechos humanos? Por un lado, y el presidente también dice aguas que no vaya a caer esto en la sopiloteada que algunos están practicando. ¿Qué opinas, Juan Becerra, por favor? Mira, sobre esto último, sobre la sopiloteada, pues sí que no caiga, pero que también en el discurso de la sopiloteada no se distraiga el hecho de que están matando periodistas en nuestro país, ambas partes, ¿no? Este es el tema central y de ahí no debemos distraernos. Estamos en México ante una situación de violencia contra periodistas que no pueden y debe minimizarse, un problema que atenta contra la vida de colegas, contra sus familias, contra el derecho a la sociedad, estar informada, que debe reconocerse, que debe atenderse y de manera urgente. Ocho periodistas han sido asesinados en lo que va a este año, 2022, y con ello tenemos primero la urgencia de que se revise la estrategia para la protección a los colegas en riesgo y eso es algo que está pendiente. Sí, sí está pendiente, pero no está detenido. Mira, es un problema, Julio, me voy a extender un poquito aquí, ya luego en las otras intervenciones voy a ser muy breve, pero es que tuve la oportunidad de platicar con personas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Mira, es un problema que no es nuevo, pero eso no se justifica, eso no justifica que siga sucediendo, porque mucha de la culpa la podrán tener gobiernos anteriores, pero hoy la responsabilidad de que no siga ocurriendo está en el gobierno actual. Y para ello existe un mecanismo de protección a periodistas, cuyo titular, Enrique Irasoque, tuvo la amabilidad de considerar una charla en la que le pregunté y me respondió dónde y cómo está el mecanismo, ¿a dónde va? Y esta conversación inició con un recuento de la incidencia de ataques a periodistas. Ha tenido una inercia desde hace ya 16 años registrada. O sea, durante el sección del Calderón, 101 asesinados. En el de Peña, 96. Hoy, en el sección actual, ya llevamos 52. Y aquí el mecanismo reconoce que el aumento de ataques a periodistas es componente más de una crisis de derechos humanos y que el mecanismo, ante esta situación, ha estado solo porque las autoridades que deben proteger se convirtieron en parte el problema. Y es que al menos 40% de las agresiones a los periodistas son desde las autoridades municipales. Entonces, aquí estamos ante una situación en la que el mecanismo pues no tendría que estar supliendo las obligaciones de las policías municipales, de las estatales, de las fiscalías. Y fue muy claro, Irasoqui, al decirme que si esas instituciones se vieran rebasadas, entonces el mecanismo tendría que entrar. Pero, de hecho, lo que sucede es que el mecanismo resuelve todo. O lo intenta, porque es imposible que lo resuelva todo, porque de entrada no fue concebido para ello. Mira, tiene a más de 1.500 personas beneficiarias. Y en los últimos tres años se ha erogado recursos por más de 3.000 millones de pesos. Nunca había habido tanta lana para la protección de periodistas porque se está en una dinámica en la que todo se resuelve a través del mecanismo. Pero, pues esto no se resuelve solo con dinero, sino se tendría que resolver con otro tipo de visión, una en la que todas las autoridades se involucren. ¿Esta visión existe en todos los estados de la República? Pues no, no me parece. Y por ello es que se busca fortalecer al mecanismo y darle, pues de alguna manera, cohesión al Estado mexicano al involucrar a todas las dependencias en la protección a los periodistas. Perdón, ¿3.000 millones de pesos en qué lapso? En los últimos tres años. ¿3.000 millones anuales? ¿En qué se harían esos gastos? En muchas cosas. Se hacen gastos en contratación de personal de seguridad, en implementación desde rejas afuera de casas de periodistas, cámaras de videovigilancia, vehículos, algunos vehículos blindados, los famosos botones estos de pánico, traslados, hay periodistas a los que incluso los tienen que trasladar del lugar en el que viven con todas sus familias a otros lugares y de ahí los vuelven a mover. Sería cuestión de, a través de transparencia, preguntar exactamente cuáles son la erogación de estos gastos. Pero sí, es muchísima lana. ¿Y 1.500 personas? Sí, 1.500. ¿1.500 personas en tres años? Sí, poco más de 1.500 personas actualmente son beneficiarias del mecanismo. Ahora me hiciera eso, que con lana no se va a resolver esto. O sea, se necesita una ley general de protección a periodistas. Y es que, mira, o sea, se ha convertido el mecanismo en una ventanilla única de atención a periodistas en riesgo, siendo que dependencias como las policías, como las fiscalías, se hacen a un lado, dejando que el mecanismo sea esta especie de ventanilla cuando no fue creado para ello. Y a esto se suma que las resoluciones que emite el mecanismo y su junta de gobierno son vinculantes. ¿Para quién? No más para las autoridades federales, no para las estatales, no para las municipales, que es justo donde está la mayor parte del problema. Entonces, digamos que el mecanismo ha estado durante una especie de limbo, Julio, y es por ello que se promueve una ley general en donde todas las resoluciones tendrían que ser vinculantes para todas las autoridades. Pero, caray, y antes de que exista esta ley, y es que el mecanismo por sí solo no va a resolver la situación. O sea, fue creado como algo extraordinario, no para asumir las obligaciones de los otros órdenes de gobierno. Y, bueno, pues, ¿qué se ha hecho en mucho? Y por varias razones, pues, estas órdenes de gobierno pacto. Más allá de esta ley general que se impulsa, y mientras es una realidad, hay que preguntarnos cómo el mecanismo, de acuerdo a sus atribuciones, a sus capacidades, se ha respondido a su misión. Y hay que ver aquí, pues, que se ha intentado, en algunos lugares, con éxito, mejorar la coordinación, algo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con los cambios derivados de las elecciones pasadas. Estamos hablando de estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Morelos, anteriormente. Ahí se han renovado convenios de colaboración, y se están gestionando en otros estados. Pero seguimos en la misma. O sea, estos convenios son suficientes. Y esta pregunta, me respondió Ira Soque, los que tienen que trasladarse, que no son suficientes, tienen que trasladarse a obligaciones específicas. Justo regresamos a una ley general de protección a periodistas. Y, bueno, pues, se está gestando, se están haciendo diálogos con periodistas en toda la República. Se empieza a abrir un parlamento abierto para que se presente en el Congreso en septiembre, en el legislativo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya para terminar, Julio. Vemos voluntad por parte de autoridades federales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la SEGO, del mismo mecanismo. No esperemos verla en su momento por parte de los legisladores, pero vemos que siguen matando periodistas. Y es responsabilidad de este gobierno y de nadie más evitar que suceda. Y otorgar justicia a las víctimas, a sus familias. No puede existir una cuarta transformación si el periodismo sigue siendo oficio de alto riesgo, porque es un atentado contra la sociedad. Y por ello el mecanismo que los protege no tendría que ser la única instancia que lo haga. Por eso una estrategia de seguridad que coordine, no que delegue en nuestro país, es urgente. Gracias, Juan Becerra Costa. Sí, pues sí. A ver si no llegan todos estos cambios legales y demás demasiado tarde, cuando el sexenio ya esté muy avanzado. Se están haciendo estas consultas, estos foros, que entiendo que está habiendo poca participación. Y en términos generales, en el gremio hay una gran insatisfacción y una gran preocupación, porque a fin de cuentas, pienso yo, el gobierno federal, pues ni ha hecho los cambios legales teniendo la facultad en el Congreso desde el principio, ni está haciendo nada eficaz en estos momentos. Yo conozco muchos testimonios de periodistas que se han acogido a este mecanismo de protección y pues resulta peor porque finalmente son policías o cuerpos policíacos privados a los que no les tienes confianza, botones de pánico que no funcionan. Y bueno, pero ese es mi punto de vista. Alberto Najar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Mira, el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas es una institución que ha tenido sus altas y más bajas que altas, la verdad. En principio, lo que comentaba el compañero que planteó el tema de la mañanera me parece atinado. No debería existir un mecanismo especial para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Y no debería existir porque se antoja como una medida insuficiente porque ha servido en algunos momentos, no solo en este gobierno del presidente López Obrador, sino en otras administraciones, como una especie de pretexto para las distintas autoridades para decir que ya cumplieron con su parte, que ya hicieron lo que les tocaba, puesto que crearon un mecanismo para proteger a los periodistas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y lo digo porque hay una especie de resistencia, de entender de parte de las distintas autoridades que el fondo del asunto no es tratar de remediar ya la consecuencia, sino prevenirla. Y una forma que me parece la más eficiente para prevenirlo es castigar las agresiones a los periodistas. Delito que no se castiga se repite. Y las estadísticas insisten en señalar que prácticamente ni una sola de las, o muy pocas de las agresiones a los compañeros periodistas, son castigadas realmente. Vamos, ni siquiera los casos de compañeros que han sido más mediáticos en el ataque que recibieron, hablo de Javier Valdés, hablo de Miroslava, por ejemplo, pues han tenido una respuesta que las familias y el gremio considere totalmente satisfactorio. Más del 99% de los casos de agresiones a periodistas quedan impunes. Y también es cierto que existe este tema, en ese tema existe también el componente de que se ha utilizado como un ariete político para tratar de sumarlo como bandera para los adversarios del presidente López Obrador. Lo vimos en el caso de la carta esta que mandó el Parlamento Europeo, donde si uno revisa, como hizo la doctora Violeta Vázquez, los argumentos de los eurodiputados, dices, híjole, qué falta de conocimiento y qué maniquea puede resultar de pronto alguna situación gravísima, como es la de la violencia contra periodistas. Entonces, pues ahí tienes a casos, por ejemplo, como este inefable sujeto, Calderón Hinojosa, ahora devenido en defensor de periodistas, cuando este empezó con las agresiones en contra de los comunicadores, en su gobierno empezaron, se incrementaron de una manera brutal, él mismo fue promotor de la censura en varios casos, como ya lo hemos platicado en este espacio. Entonces, yo creo que el mecanismo, algunos han planteado que desaparezca, yo creo que no, yo creo que tiene que fortalecerse, tiene que darse los elementos necesarios para que cumpla con la responsabilidad que se tiene, de alguna u otra forma, es mejor, como algunos dicen, es mejor tenerlo a no tenerlo, pero sobre todo, echar la mirada hacia lo que es realmente importante, y lo importante, insisto, es combatir la impunidad en las agresiones a periodistas, entender que el caso de la violencia a los comunicadores, a los periodistas, va más allá de una desaparición o de una amenaza o un asesinato, sino que es resultado este nivel extremo de una situación, un clima que hace propicio que las agresiones se hagan virtualmente gratis. Y lo digo porque, además, una buena parte de las agresiones, la mayoría, provienen de autoridades locales en donde trabajan los compañeros que son los que imponen más agresiones, los que trabajan en los estados, en lugares como Zitaco, donde ocurrió el más reciente caso de compañero asesinado el día de ayer. Y allí la responsabilidad de las autoridades, pues es grande, pero la respuesta que se tiene es nula. Se hacen a un lado, simplemente no investigan nada. Entonces creo que por ahí también tendría que echarse una mirada para terminar con este tema. Y además también, y ya para cerrar, pues en Periodistas de a Pie, en la red de Periodistas de a Pie, nosotros nos ha tocado acompañar de esta situación desde 2010, desde que empezó todo esto, hemos estado ahí de una u otra forma presentes. Nos tocó acompañar incluso el nacimiento del mecanismo. Y la compañera Jade Ramírez publicaba hace poco una columna en Pie de Página que con una propuesta que me parece, pues ya, que no tampoco deberíamos echarle en saco roto. Dada la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano, no solamente este gobierno, sino todos los anteriores, para terminar con esta ola de violencia e impunidad hacia los periodistas, pues no estaría de más pensar en los ejemplos de otros casos emblemáticos y utilizar la experiencia que ha dejado las decisiones del Estado mexicano para solucionarlos. Hablo concretamente de una especie de GIAI, un grupo interdisciplinario de expertos internacionales para atender la violencia en contra de los periodistas. Y lo digo, ¿por qué? Porque hasta ahora, lo que se ha visto con este nivel de impunidad, las autoridades mexicanas no tienen capacidad o no quieren para resolver esta problemática. Entonces, creo, por la situación que vivimos ahora mismo en México, pues creo que sí sería importante que se planteara esta posibilidad de que se estableciera este grupo internacional que se hiciera cargo de esto que el Estado mexicano no ha querido, no ha podido, yo creo que no ha querido hacer, Julio. Bien, gracias Alberto. Arturo Cano, pues, ¿qué opinas de estos temas? Mecanismo de protección, lo sucedido en Michoacán, las palabras del presidente en su conferencia mañanera, ataques, en fin, ¿qué opinas, Arturo? Bueno, primero, escuchando ahora las cifras que nos da Juan, pues uno tendría a pensar que este mecanismo es tan oneroso como ineficaz. Evidentemente, se ha convertido en una coartada para las autoridades, pues estaba en el mecanismo o no estaba en el mecanismo, lo había aceptado o no lo había aceptado. Pues había compañeros en el mecanismo que aún así fueron asesinados. No sé si a tres años de distancia, si a tres años de haber entrado a este gobierno, podamos alegrarnos de que se esté buscando o se esté proponiendo como una salida o como una solución una nueva ley. Se tiende mucho a pensar que los problemas, que los conflictos, a los que no se les encuentra salida o solución se van a resolver con una ley. Muchas veces eso no ocurre. Por supuesto que los asesinatos de periodistas, los ocho que van en los primeros meses de este año, pues son una gran llamada de atención a este gobierno porque se argumenta que no son como en el pasado crímenes de Estado, que no se ordena desde el poder perseguir a nadie ni censurar a nadie. Y eso es cierto. Pero también lo es que la impunidad persiste y que los crímenes de compañeros periodistas siguen ocurriendo. Creo que esta participación mía no puede terminar sin enviar un saludo fraterno, solidario a los compañeros que hoy están protestando en muchos lugares del país. Hoy hubo protestas en distintos foros, alguno con la presencia del subsecretario Alejandro Encinas y pues sobre todo la valiente protesta de los colegas en Michoacán. Como bien te decían los compañeros Valenzuela y Monreal hace un rato, pues los más expuestos son aquellos compañeros que viven en ciudades pequeñas o incluso los compañeros de Morelia no se sienten tan expuestos como los de otros lugares del estado de Michoacán y eso lo que nos deja claro es que esta es una guerra contra el periodismo plebeyo, contra el periodismo que se ejerce a ras de tierra, no contra el periodismo de las grandes pantallas o de los yates o de los sueldos millonarios. Esta es una guerra del crimen organizado y sus aliados en distintos niveles de gobierno en contra de aquellos que hacen denuncias concretas de corrupción, de ilegalidades, aquellos que se atreven a escribir lo que ocurre en los lugares donde viven y trabajan, que son periodistas que no están en los en los reflectores de de la mañanera ni están tampoco muchas veces en en las menciones de los conductores de los grandes de los grandes medios o de las televisoras. Gracias Arturo Cano. Aunque sea brevemente, ¿qué les parece Juan y Alberto lo que nos dice Arturo Cano? ¿El ataque es contra el periodismo plebeyo? Juan. El ataque es contra el periodismo plebeyo porque justo estos ataques se están dando en lugares en los que los periodistas estos no plebeyos sino por decirlo de algunos aristócratas ni siquiera se paran y donde están cubriendo lo que ellos no cubren. Estos periodistas que vemos de los yates y de los verdaderos son lectores de prompter generalmente no están haciendo investigación en la calle y cuando lo hacen son montajes ya vimos aquel tanque de Carlos Loret de Mola en el que le decía cuando diga acción tú disparas no están en el ejercicio periodístico están en el ejercicio de transmitirlo que a través de un prompter con por ahí alguna editorial pues les dicen. Ahora si hay que señalar el presidente dijo estos ataques no están viniendo desde el Estado a los periodistas y sí es cierto pero sí están viniendo de gobiernos locales sí están viniendo presidentes municipales y esto se tiene que atender enormemente y ya para terminar Julio hablabas de compañeros periodistas que el mecanismo no les brinda la seguridad suficiente como para que puedan ejercer su labor y sí es cierto y son varios porque las medidas que se toman a través de la Junta de Gobierno la verdad es algo que se tiene que revisar el criterio que utilizan porque no responde al grado de peligrosidad del contexto de varios colegas que han sido amenazados que siguen siendo amenazados y que les dan nomás un botón de auxilio pues para qué no sé porque en el momento en el que lo aprietan a ver si les contestan y cuando les contestaron ya los ya los agredieron Julio si es algo que se tiene que revisar y estoy de acuerdo con Arturo que una ley sola por sí no va a funcionar pero esta ley tendría que dar viabilidad para que se instrumenten estrategias y que el mecanismo no esté solo en el himno como estaba ni tampoco ni tampoco contribuye nada a la causa que personajes políticos que detestan al gobierno actual traten de enarborar la bandera de los periodistas sobre todo con expresiones que no tienen ningún filtro verbal ya bueno digamos que ni del pensamiento como las de Sandra Cuevas que ya señala al presidente y a la jefa de gobierno como personas que desaparecen o incluso asesinan a aquellas voces que les son incómodas eso de plano pues es una es una locura pero que nos mete a la a la lógica de esta discusión polarizada y nos saca del fondo del asunto que es señores es una herencia del pasado cierto la espiral de violencia que que padecemos que seguimos padeciendo la la creó Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico pero las consecuencias las tiene que atender este gobierno y sobre todo se tiene que combatir la impunidad en tanto la impunidad persista pues es muy probable que continúen los asesinatos de colegas periodistas y defensores de los derechos humanos Alberto Nájar periodismo plebeyo y no en un sentido peyorativo es decir periodismo de base periodismo de la talacha es el que está siendo afectado qué opinas de esto que nos planteó originalmente Arturo sí obviamente la mayor parte de las agresiones en contra de los periodistas se han dado en localidades fuera de Ciudad de México yo no recuerdo alguna que haya algún colega que tenga su base de trabajo aquí en la capital del país que haya tenido alguna amenaza o haya escondido algún ataque algún atentado ha habido algunas algunos conductores locutoras locutores que dicen que los amenazaron y ese tipo de situaciones nada que ver con el hecho de que no puedas ni siquiera salir a la calle porque en cualquier momento estás siendo cazado y te pueden agredir te pueden matar como es la situación que viven muchos colegas en algunas regiones del país o que tengas que abandonar todo todo y dejar tu vida entera para salvar tu vida como es el caso de los compañeros exiliados a quienes por cierto también viven una situación muy precaria se llegó a ver el caso en el gobierno de creo que si fue de Peña Nieto donde algún compañero pues tuvo que tenía que disfrazarse pues de payaso para poder sobrevivir porque el mecanismo lo dejó botado aquí y él tenía que trabajar a veces en las esquinas para conseguir el sustento para su familia en el caso de otros compañeros que han tenido que abandonar el país igual allá los dejan en fin es una situación que me parece que tendría que revisarse con más amplitud no concentrarse nada más en el debate político y también tomar en cuenta algo que también es fundamental Julio Arturo Juan la precariedad laboral de los periodistas que tenemos los periodistas también es violencia esa es una forma también de ejercer violencia en contra de compañeros que ganan 50 pesos por nota o aquellos que tienen que trabajar en 5 o 6 medios para completar un ingreso más o menos que les permita pagar sus gastos o como los casos de compañeros que han sido asesinados como Elorio Martínez por ejemplo entonces que él vendía su periódico tener que distribuir el periódico en que trabajaba porque de esa manera obtenía unos cuantos pesos de más que no le pagaba el periódico El Empleador Rubén Espinosa el compañero fotógrafo asesinado aquí en Ciudad de México que era exiliado de Veracruz le pagaban 50 pesos por fotografía en una revista de mucho prestigio donde trabajaba o sea hay que revisar también esa parte porque eso me parece que tiene que atenderse ya ese momento sin no llegar nada más al al espacio el momento en el cual hay una agresión sino revisar por qué por qué hay tanto riesgo para los compañeros aquellos que son que trabajan que digo de esta manera o los enviados que tienen que ir a zonas de super riesgo sin un celular o con un celular sin saldo sin hotel sin nada ganando 5 pesos me parece que eso también tendría que llevarnos a una reflexión y por eso insisto esta propuesta que se hacen periodistas de a pie de un GIEI para periodistas no habría que desestimarla porque el Estado mexicano no ha podido más bien no ha querido no ha querido proteger a los periodistas de México gracias Alberto Juan Becerra Costa qué onda con el bronco ya lo viste en las fotografías ahí siendo exhibido de una manera pues muy rara porque todo mundo sabe que ese tipo de fotografías violentan lo que es el debido proceso pero bueno el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda enfundado en una gabardina negra así como de Dick Tracy sería los detectives de mi tiempo que ahorita van a decir uy eso es la prehistoria pero bueno o de la pantera rosa su gabardina negra camisa oscura y dando a conocer todo este asunto qué te parece ajuste de cuentas entre grupos para malla para aumentar los bonos de Samuel García justicia real contra un infractor permanente que ha sido de muchas cosas el llamado bronco Jaime Rodríguez Calderón qué opinas Juan pues veo sobre este asunto ya que preguntas Julio más una lectura política que de justicia de plano y de entrada es algo que ya se veía venir hubo avisos incluso uno por ahí reciente de Samuel García diciendo que quienes robaron o desviaron recursos públicos irían a la cárcel pero esto ya es desde antes siendo legislador denunció aquella recolección de firmas por parte de funcionarios del gobierno del bronco para lograr su candidatura entonces sería ingenuo pensar que Samuel García no va a ejecutar siendo gobernador lo necesario para darle seguimiento a este asunto en el que evidentemente y no sorpresa hay transe y negociación ahora porque si bien el bronco fue arrestado muchos de los recolectores de las bronco firmas ¿sabes dónde siguen trabajando? ahí el gobierno del estado Carlos Garza Ibarra el secretario de finanzas ha señalado por promover estas bronco firmas ahí sigue trabajando con Samuel García entonces pues hay que ver el panorama completo la lectura política es la que yo le doy más que de justicia no olvidemos aquí las broncas entre Rodrigo Medina y el bronco ni el peso que hoy los medinistas tienen en el congreso local mismos medinistas que hoy ahorita deben estar muy agradecidos con Samuel García quien tiene como intención en todas sus acciones el aumentar su popularidad y es que su forma política es la mercadotecnia y cada uno de sus pasos está dirigido por ella y hacia eso entonces pues ahora pues aprovecha con esta detención el generar popularidad ¿no? en la población simpatía que tiene una población debido a los abusos pero ya tan pronto le faltaba leña para su hoguera presidencial a ya ahí te la tiene leña a Samuel García Juan ya tan rápido necesita la leña del bronco para así es que andaban a buscar su camino al 24 sí andaban medio apachurrados como que después de lo de la salida de ese niño del DIF como que entraron en una especie de lapso ahí y el propio Movimiento Ciudadano ha estado apagadón con Enrique Alfaro que no ha podido levantar cabeza con este hombre Samuel García que tampoco camina y bueno el que dicen que iba creciendo pues era Luis Donaldo Colosio Riojas que es amigo y compadre de Samuel pero no deja de ser rival político Juan por favor continúa rivalísimo se fueron una breve pausa Samuel y su esposa pero ya regresaron con más con mucho más y ahí está esta detención para generar este popularidad ¿no? y que apela al revanchismo bien marcado que tenemos en México entonces no es un mensaje que nada más se le está dando al Estado de Nuevo León sino a toda la República ¿quién no quiere ver a gobernantes corruptos detenidos? es el sueño de todos los mexicanos menos del INE ¿no? este pero ahora Samuel García le está cumpliendo un sueño a sus gobernantes y con ello digo que da un mensaje con miras al 2024 y más allá de que si realmente velara por la legalidad y tendría que aclarar él mismo la procedencia de los recursos este presuntamente ilícitos que recibió en su campaña pues Samuel García hizo con el bronco lo que muchos quisiéramos que pasara con Margarita Zavala por ejemplo aunque son casos que se han comparado y todo igual de reprobables pero tienen sus pequeñas diferencias porque Zavala si bien metió firmas falsas e hizo chanchullos no era gobernante ni utilizó un cargo público este para generar firmas a su favor el erario pues de manera indirecta porque todo lo que se robó Calderón terminó ahí bueno parte de lo que se robó Calderón muy bien gracias Juan Becerra Costa Alberto Najar ¿qué opinas de este tema? pues efectivamente ahí con el gobernador Samuel García como que reasumiendo un papel protagónico con mensaje nacional ya lo ha dicho Juan Becerra Costa y como diciendo miren lo que el presidente de la república no ha podido meter al bote a ningún antecesor yo si lo hago aquí en Nuevo León ¿qué opinas Alberto? sí evidentemente que es una maniobra mediática yo no sé hasta qué punto le vaya a funcionar hasta ahora parece que sí y una de las razones por las cuales yo creo que sí se trata nada más de mandar un mensaje de valetía de Samuel García y nada más una cuestión de aprovechar todo el escándalo que se genere pues es el simple hecho de cómo se dio el proceso de la captura del ex gobernador y su presentación ya ante la fiscalía y el inicio de su proceso judicial lo digo porque se dieron a conocer se filtraron las fotografías del bronco en el momento en el cual se le están leyendo sus derechos lo entenderían en una celda en camiseta y también sobre todo la imagen que se le tomó cuando se le dio ya se integró su ficha signaléctica creo que se llama que es cuando tiene el número de su caso expediente la estatura en fin se difundieron sin que se diera borrar el rostro como ha sido costumbre desde hace ya varios años en los medios de comunicación yo entendería que esta fue la indicación que se dio para que se divulgaran las imágenes y esto ¿qué significa? pues significa que la sola difusión de esta fotografía es oro molido para el abogado defensor los abogados defensores del bronco porque con eso estarían justificando que se violentó el debido proceso de Jaime Rodríguez y por lo tanto tendría el juez de la causa elementos para desestimar el caso como ha ocurrido en otros procesos donde ha ocurrido algo similar así es que por eso te digo que me queda claro que se trata nada más de obtener esa foto de hacer un escándalo mediático de que se mande el mensaje y hasta allí que se va a tratar de llevarlo a una sentencia judicial pues visto la forma como ha procedido creo que no está acusado de falsificar firmas hasta dónde puede proceder eso pues tampoco lo tengo muy claro de la van a querer fijar al lavado de dinero en fin pero ya de origen el proceso está viciado difundieron la foto le dieron armas a la defensa para que el juez lo libere yo creo que hasta ahí va a quedar todo nada más lo que se buscaba era la foto ya se obtuvo ya se mandó el mensaje y ya hasta el siguiente escándalo yo creo que desgraciadamente eso va a quedar allí y también mueve un poco esta parte con esto cierro pues remueve las ganas yo creo que de millones de mexicanos de ver esta fotografía eso sí con el rostro bien difuminado con todo el poquito pelo que le quede ya todo rapado con el chapo de este impresentable sujeto calderón y no josa pues tarde o temprano tendrá que tener una fotografía de esa naturaleza si no en México por lo menos en otro país donde ahí sí le van a ajustar las cuentas gracias Alberto Najar Arturo Cano ¿qué opina sobre este movimiento de la pareja gobernante de Nuevo León en el tablero político nacional y sobre la figura pues del propio bronco de Jaime Rodríguez Calderón que ha puesto muy en mal la etiqueta de los independientes porque finalmente pues ha sido un fiasco como político y como gobernante ¿qué opinas Arturo? pues justo será lo que quería comentar que eso es lamentable que esa figura de las candidaturas independientes tenga a su representante máximo más acabado a un personaje como Jaime Rodríguez el bronco me quedaría poco que agregar a lo que han dicho mis compañeros nada más diría yo que pues si estas aproximaciones al caso que están haciendo de la detención de el bronco como un montaje para favorecer las aspiraciones de Samuel García pues en lugar de que le mochen las manos le van a hacer nada más manicure ahí en el penal de Apodaca donde por cierto hay unos reportes recientes de que hay un motín de de reos en el lugar donde está hospedado ahora el exuberante de Baroleón si Arturo ponen esa noticia si ponen entredicho lo que es la figura de los candidatos independientes que en países como Chile han sido motor fundamental para generar verdaderos cambios y que en México desde mi punto de vista debería estar incorporado en las propuestas de la próxima reforma electoral si en la próxima reforma electoral se mantiene el peso el predominio del dinero para hacer campañas seguiremos viendo ríos de dinero oscuro blanco blanqueado financiando a políticos que al llegar tienen que cumplir compromisos con quienes los financiaron me parece que el asunto del dinero es fácil perdón y la política seguirá siendo un asunto exclusivo de los partidos pues sí así es y por otra parte eliminar disolver el monopolio de los partidos en la postulación de candidatos a elección popular abriendo un camino real viable a candidaturas independientes creo que en México habría un florecimiento de candidaturas de muchas personas que podrían estar dispuestas a luchar por cambios en las cámaras legislativas pero siempre y cuando no estén obligados a la disciplina de los partidos tradicionales o a la imposición de líneas que a veces los personajes tienen que tragar sapos como lo sabemos para obedecer líneas que a veces no corresponden con lo que deberían de estar luchando o con lo que ellos pensarían pero en fin es otro de los temas Arturo Cano el de los independientes y en lugares como Chile la fuerza que tuvieron para impulsar tanto la convención constituyente como todo el ambiente político que llevó a un joven a la presidencia por allá Arturo si ahí ha sido fundamental y es un fenómeno que se generaliza justo por la crisis de los partidos políticos por la por el alejamiento de los ciudadanos respecto a los partidos tradicionales y a sus a sus formas por eso resulta lamentable que haya resultado tan decepcionante no ahora que llega a la cárcel en esta en esta suerte de venganza política diría el presidente López Obrador que así lo así lo nombró este sino vamos vamos decepcionante desde desde su ejercicio en el gobierno desde que estuvo en el poder desde antes yo diría no porque se lanza como independiente este Arturo Alberto Julio pero no hay que olvidar aquí que dos mil más de dos mil pristas se registraron en toda la república para recolectar firmas este para que el bronco pudiera ser candidato independiente entonces pues qué clase de candidatura independiente es esa en la que los estados de Nuevo León en el estado de México en el estado de Tamaulipas y en el estado de Tabasco este miembros del revolucionario institucional que fueron cotejados con el padrón electoral y con el padrón del CEN del PRI pues ahí andaban recolectando firmas para el bronco imagínate qué tipo de candidatura independiente es esa son las dos de la tarde con 40 minutos así es que antes de que nos coma el tiempo y nos gane la oportunidad de platicar de diversos temas voy a ir planteando algunos a cada cual y el que quiera intervenir o comentar sobre la anterior adelante pero Juan Becerra Costa vi algunos tuits tuyos relacionados con el caso de Sandra Cuevas que mañana debe comparecer ante la autoridad para presentar sus alegatos ella dice que tiene videograbado todo y que no van a poder hacerle nada pero cuál es el trasfondo de esa batalla política que se está librando hoy en la alcaldía Cuauhtémoc y si tiene que ver con el aspecto general de la lucha de la 4T por tratar de recuperar la presencia política en la Ciudad de México que le fue ganada electoralmente en nueve alcaldías Juan Pues mira Julio yo lo que veo aquí es una alcaldesa impresentable que ha tenido conductas que marcan claramente quién es de dónde viene cuál es su forma desde aventar pelotas con dinero desde el balcón desde estas declaraciones absolutamente absurdas en las que sugiere que el presidente no sugiere acusa que el presidente de la república y la jefa de gobierno son unos asesinos de dónde viene este esta mujer lady metralletas ahí impuesta por monreal en la alcaldía de Cuauhtémoc bueno es un asunto digno de análisis mira vamos por partes rápidamente no me voy a tardar mucho está la denuncia por parte de dos policías auxiliares por diversos delitos por lo cual está separada del cargo y ella dice que tiene evidencia en la que va a demostrar su inocencia bueno pues esa evidencia que ya la muestra que ya la dé los policías tuve la oportunidad de entrevistarlos y me dijeron que tal y como ella dice no existe que si tiene una línea del tiempo videograbada lo que se va a ver son las cachetadas que le pega a los policías el despojo de sus aparatos de comunicación pero de vergüenza toda ella representativa de lo peor de la clase política es como la hija que tuvieron las peores mañas del prismo de Cuauhtémoc Tierras de la Torre y las tribus avientasillas perredistas todo esto después de un mítin con el movimiento nacional de los 400 pueblos así es ella impresentable que descripción Juan que descripción adelante por favor mira votó el corredor progre de la Roma condesa sin saber lo que hacían arrepentidos deben estar hoy o sea de veras declaraciones de una mujer totalmente fuera de la cordura pero más lamentable aún quienes ante la evidencia la defienden usted tiene San Monreal ya claramente un opositor al gobierno pero dentro de la 4T lo que tiene sus implicaciones si es digno de análisis o los impresentables de Alarraqui o de Lozano o de Xochitl Galvez o de Kenia López Rabadán quienes llaman persecución política algo que es evidentemente persecución del delito y con ello fomentan la impunidad del crimen porque de eso vivieron años y justo a ello quieren regresar entonces aquí pues la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tiene la obligación de quien sea garantizar que se cumpla la justicia contra los demandados que son los policías auxiliares a través de la presentación de pruebas y de los desahogos y de las diligencias pero también de que se lleve a cabo un proceso que esté apegado al debido proceso para que quede claramente marcado que aquí no hay persecución política sino persecución del delito y bueno vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede con la alcaldesa yo quisiera saber quién está a cargo de la operación bien a bien ahí en la alcaldía Cuauhtémoc porque no me queda del todo entendido y pues pobre de los vecinos de la Cuauhtémoc con un personaje como el que se fueron a escoger bien Juan Becerra Costa muchas gracias Alberto Najar si quieres abundar en algo sobre el caso de Sandra Cuevas y la alcaldía Cuauhtémoc pero además de ello te pregunto hoy el presidente de la república dijo que en aquella carta que hizo cuando se iba a someter a una operación a un cateterismo dijo que en la carta en el testamento político que elaboró y no ha dado a conocer dijo que haría una recomendación respetuosa para sustituirlo a él en un caso grave te lo imaginabas así Alberto que iba a decir digamos respetuosamente recomiendo que mi sucesor sea fulano o fulana de tal pues eso lo hace todos los días ¿no? en eso está o sea digo ya que bueno que lo ponga en una carta en un testamento para que ya no haya dudas pero ya me queda claro que él desde hace ya un buen rato ya tiene ya hace de manera respetuosa algunas sugerencias desde el momento en que dijo bueno ya los que quieran contender apúntense lléguenle y pues nada más se anotaron dos al menos públicamente ¿no? Marcel Ebrard y Claudia Sheinbaum y pues en una semana es Marcel otra semana es Claudia Sheinbaum y recientemente ya también Adán Augusto a quien prácticamente le ha dado una confianza pública inclusive que ha puesto a pensar a estos dos suspirantes acerca de las posibilidades de quedarse con la con la candidatura ya descalificó a Ricardo Monrea ya le mandó decir que por este lado no va así es que pues la recomendación respetuosa ya la se había hecho a mí me parece que Alberto ¿percibes que es mayor la preferencia de Palacio Nacional explícitamente y en los hechos políticos hacia Claudia Sheinbaum? Sí sí la Claudia Sheinbaum y el grupo de los llamados puros pues han han procurado mantener una línea muy muy obradorista o sea Marcelo Ebrard juega con los elementos de la política como la ha practicado hace mucho tiempo y no necesariamente coinciden al 100% con lo que el presidente López Obrador piensa pero Claudia Sheinbaum sí pues es muy parecida la misma línea de pensamiento la forma de actuar las mismas instrucciones que ha dado el bajo perfil que tomó la determinación de mantener Claudia Sheinbaum desde el inicio del gobierno entonces yo sí creo que el presidente tiene una cierta preferencia por ella ahora no hay que olvidar que es un animal político y el sino de Andrés Manuel López Obrador es el pragmatismo entonces en algún momento pues cuando tenga que decidirse si hay algún error o algo que la señal no le garantice la continuidad de su proyecto político pues con la mano en la cintura va a optar por otra persona ya lo hemos visto con otros personajes que lo han acompañado en las décadas que lleva en la vida política activa Fernando Covidad por ejemplo el caso ahora que leí algunas columnas de César César Yañez por ejemplo que tanto tiempo lo acompañó en las épocas de realmente feas malas así de esas de malas de Marolandia donde no había ni un peso y bueno pues sin ningún recato al principio del sexenio cometió un error y va a la congeladora y ahí está Fernando Noroña también que casi se agarra golpes con cualquiera para defender a López Obrador y cuando las encuestas vieron que le granqueaba más problemas que votos simplemente se distanció de Gerardo Fernando Noroña entonces yo creo que ahí me parece que la preferencia de ahorita pues sí necesariamente puede funcionar pero no es garantía de nada y yo creo que por eso el perfil y el comportamiento de Claudia Sheinbaum que lo ha mantenido bajo y cumpliendo con lo que le toca y de nuevo en esta línea de ser más obraduista que el propio presidente López Obrador entonces pues sí yo creo que la recomendación ya estaba desde antes qué bueno que lo pone por escrito me parece también que el hecho de que lo revele y lo diga de esta manera como lo mencionó en la conferencia de prensa matutina por forma para también de la forma de la forma como hace política el presidente López Obrador pues en las palabras del presidente de la república pues yo creo yo sí creo que lo dijo para andar cucando a la oposición o sea hay un mensaje para que empiecen a especular a moverse y todo el rollo y él acá pues viendo muy divertido cómo se mueven las cosas siempre tiene el control de la agenda política del país hasta en eso hasta en la capacidad de echar ahí la especulación y de ver quién se mueve cómo se mueve no necesariamente la oposición yo creo que más bien los de adentro yo creo que ahorita el presidente está muy pendiente viendo a ver quién está viendo qué qué tuitea qué cada quién qué mensaje llegan en los grupos políticos cómo se mueven los distintos interesados y bueno y a partir de eso pues creo que le ha funcionado bastante bien esta recomendación respetuosa gracias gracias Alberto Nájar Arturo Cano si quieres opinar sobre cualquiera de los temas anteriores lo de Sandra Juan Alberto cuánto pagarían los enemigos del presidente por el testamento que tiene ese notario guardado el asunto el asunto del testamento me lleva esta reflexión desde el lado opositor van a decir que es una prueba o ya están diciendo que es una prueba de que López Obrador se considera un iluminado y que solamente él tiene la posibilidad de señalar a la persona que es capaz de continuar la transformación de continuar este proyecto del lado de esos partidarios se dirá que es un acto de responsabilidad política pensando en una falta permanente y en la necesidad de mantener la gobernabilidad del país pero bueno pues en todo caso estamos en una república y hay un mecanismo previsto por la constitución para el caso que llegase a presentarse de la ausencia del presidente de la república aunque pues ya que suelta esta información del presidente a propósito del procedimiento médico al que se sometió pues a mí me cae la duda y si eso se llegase a ser realidad ¿quién abriría y quién le daría lectura a ese testamento? Pues sí y luego ¿quién en las facciones políticas cumpliría la voluntad de la persona que deja el testamento? digo porque Lenin escribió en su testamento que Stalin debería ser echado de la secretaría general porque era una persona muy grosera en fin y pues ya todos sabemos qué pasó Hugo Chávez incluso con el poder enorme que tenía y ya sabiendo que que el cáncer era lo iba a llevar a la tumba no lo dejó por escrito lo dijo en público ¿no? se sentó al lado de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para decirle a todos los chavistas venezolanos que el sucesor en caso de que a él le pasara algo tenía que ser Nicolás Maduro para hablar de situaciones en que testamentos políticos ya no se entienden como un legado ideológico sino como un nombramiento ¿no? como un sí un acto de operación política Arturo sí Arturo vi algunos tweets y algunas información tuya relacionada con el chamizal un punto histórico porque bueno pues fue uno de los últimos espacios que pudimos recuperar México después de un litigio de largo tiempo pero ahora con problemas ahí ¿qué hay sobre eso Arturo? Bueno pues ahí hay lo que se da en muchas partes del país que grupos de empresarios tienen un gran apetito por apoderarse de espacios públicos usualmente reservas o parques parques públicos incluso para construir sus oficinas para hacer centros de convenciones para recuerdo un caso de hace muchos años en Cancún y es algo parecido cuando la legión de Cristo los millonarios de Cristo se empeñaron en hacer su catedral en un lugar conocido como el ombligo verde que es uno de los pocos espacios arbolados públicos de la ciudad de Cancún y bueno el chamizal de este territorio que nos devolvió Estados Unidos en los años 60 pues ha sido muy mal administrado desde que a fines de los 80 el gobierno federal se dio al gobierno municipal y administraciones han pasado en Ciudad Juárez Chihuahua en Ciudad Juárez perdón sí en el chamizal es este pedacito ahí junto a la frontera que poco a poco ha sido yendo concesionado prestado rentado de manera ilegal dado incomodato y bueno ahora un grupo de empresarios lanza la iniciativa de que quieren ahí un centro de convenciones porque con el argumento de siempre de que va a detonar la inversión y que va a ser un espacio que va a permitir recuperar la zona esto en el en el contexto de que el presidente de la república había dicho cuando le salieron al paso allá en Ciudad Juárez unos manifestantes había dicho que no se va a privatizar el espacio y había encargado a la secretaria de albores de revisar el asunto bueno ahí están las cartas abiertas el grupo de empresarios ha hecho ya públicas sus intenciones de que por fin les permitan hacer ahí un centro de convenciones que buscan construir desde hace 18 años una de las primeras firmantes es Alejandra de la Vega una persona una empresaria muy cercana al exgobernador Corral fue su secretaria de desarrollo económico incluso no entiendo por qué no promovió esta iniciativa cuando estuvo en el gobierno estatal pero bueno tendremos que estar atentos a este asunto donde hay un grupo ciudadano que se está oponiendo a que un espacio público sea cedido a los intereses empresariales en una ciudad donde además hay una gran cantidad de naves industriales de estos mismos empresarios promotores que están abandonadas vacías ahí porque no dan uno de esos terrenos no pues quieren quieren el espacio público porque además ahí los gastos correrían por cuenta de la administración municipal gracias Arturo Cano son las dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos un buen tiempo para un postrecito Juan Becerra Costa lo que quieras comentar añadir agregar invitar reflexionar lo que tú desees Juan Becerra Costa por favor mira como no soy funcionario público yo sí hago una atenta invitación a participar en la consulta de reputación del buen rato el próximo 10 de abril sin importar cuál sea la intención de voto no hay nada más aquí como postrecito amargo pues para decir que qué onda con el INE no o sea más allá de filias y de fobios es el instituto encargado de promover y velar la democracia en nuestro país la consulta de revocación de mandato pues ahí está es constitucional se va a llevar a cabo hay que promoverla yo les pregunto han visto anuncios de televisión escuchado en radio han visto en redes sociales o este espectaculares en la calle del INE promoviendo la consulta porque si había unos espectaculares pero el INE ya los bajó a mover pero resulta que estos espectaculares eran de unas personas particulares de unos ciudadanos que con sus propios recursos ahí lo pusieron y entonces pues el INE los bajó pero así a priori sin investigar sin nada entonces pues los ciudadanos acudieron a la línea a demostrar que ellos lo habían pagado con su propia lana que no era dinero de un partido político ni mucho menos pero pues qué onda con el INE bajando estos anuncios antes de investigar antes de averiguar más bien tendría que ser al revés que se presente una denuncia y que diga oye tal partido político está metiendo los espectaculares y entonces el INE interviene y dice a ver demuéstrame por qué es un partido político pues mira aquí está ah entonces si los bajamos no sé como que una rayita más a algunos consejeros de un instituto ya bajaron los espectaculares de Enrique Anaya el panista que quiere ser gobernador del Estado de México por cierto no esos no esos si los quieren esos si les interesan esos si sí está o sea porque ya rápido la discusión o sea muchos conocidos que defiendo al INE y la democracia bueno si defiendes a la democracia hay que defender que el INE sea imparcial y evidentemente es un árbitro que se quitó la camisa negra para ponérsela de su equipo que en este caso parece ser el América ¿no? un tema delicado que ojalá y tenga buen cauce bueno pues con estas alegorías político-futbolísticas gracias Juan Alberto Najar postrecito para cerrar justamente esta mesa por favor Alberto pues mira para una muestra de que vivimos tiempos interesantes y por lo menos divertidos también dentro de todo pues es la que dijo el presidente López Obrador creo que fue hoy que dijo que habría que sumar a este comediante Chumel Torres a la lista de los candidatos posibles de la oposición a sucederlo en 2024 yo creo que me parece correcto porque Chumel Torres está o más bien creo que una buena parte de los políticos de la oposición de los que han las adversarias más rabiosos pues están justamente al nivel de Chumel Torres desde Denise Dresser esta senadora Liteyes Krause G. González de la arcamín pues han devenido justamente en una comedia y yo creo que ahí Chumel Torres pues es como el ejemplo más claro de que efectivamente pues la decisión del presidente de incluirlo pues es adecuada en esas circunstancias pues yo creo que tendría que preocuparse Lili Telles ¿no? porque para histrionismos y para ridículos pues Chumel Torres ya va de gane y si ese fuera un termómetro para ganar puntos votos para ser candidato híjole pues creo que ahora sí tienen que apurarse ¿no? entonces yo creo que en ese afán vamos a esperar yo creo que podríamos esperar más desfiguros en el Senado de la República y en Twitter y todo esto en la República del Twitter Julio ¿tú crees que Chumel sería buen candidato? perdón perdón creo que ¿tú crees que Chumel sería buen candidato? ¿ustedes qué piensan? pues digo ya digo si ya Chumel de pronto parece más consecuente y más congruente que algunos de los políticos de la oposición pues tendríamos que convertir al país o ya confirmarlo como una carpa como una carpa en la cual Chumel podría ser un candidato para ir a hacer esa pues esas comedias o remedios de comedias que realiza me preocupó mucho lo que hubo contra la senadora morenista Berta Carabeo porque me parece que el tono las palabras la actitud de lo que hizo Chumel Torres respecto a a una mujer independientemente que sea senadora o que no y del partido que sea me parece realmente un acto muy muy bajo muy reprobable y creo que a fin de cuentas el ejercicio de la opinión de la crítica o de la comedia pues no puede llegar a ese tipo de a ese nivel porque entonces nos encontramos ante la circunstancia de que todo se disfraza en la comedia y entonces dices no bueno pues si hago opiniones pero las hago en condición del desmadre de la comedia de lo risible de ridiculizar pero pues no es que sea yo no soy más que un pobre cuate hay que decir porque luego esas son las salidas que tienen este tipo de personajes entonces pues podría ser sería un digno representante de un segmento de la sociedad que apuesta por lo ligero por lo simplón por el pastelazo político Arturo antes de seguir con este rollo mío por favor postrecito o lo que tú desees agregar pues ya que estás en la picaresca Julio sobre Sandra Cuevas tendemos mucho a ubicar a ese personaje en nuestra picaresca política por sus excesos por su carácter histriónico pero no hay que olvidar que además de esta acusación que de los de los policías tiene ya una lista de decenas que ocupa decenas de páginas una lista de irregularidades presuntas ilegalidades que comenzaron cuando tomó posesión acompañada de las banderas de los tres partidos políticos que la hicieron alcaldesa y que continuó con su traslado en un vehículo con placas falsas este en fin hay una serie de señalamientos y denuncias de nombramientos irregulares de desvíos de recursos este que luego tendemos a cuando le colgamos a una una etiqueta bien ganada por otro lado como esa de Lady Metralleta a Sandra Cuevas luego tendemos a olvidar el daño que personajes como ese hacen desde un cargo de poder o el daño que personajes como este pseudocómico Chumel hace desde un micrófono porque tiene simplemente porque tiene un gran amplificador y entonces se siente con derecho a insultar a quien quiera bien Arturo pues muchas gracias muchas gracias a los tres son las tres de la tarde con dos minutos terminando esta mesa estaremos Adriana Buentello y un servidor con más información más detalles de lo que ha sucedido en este día así es que Juan Becerra Costa muchas gracias y buenas tardes muy buenas tardes Julio Alberto Arturo abrazo a todo el auditorio nos vemos la próxima semana si señor Arturo Cano gracias y buenas tardes muchas gracias buenas tardes a mis compañeros de mesa y a todos quienes nos acompañan Alberto Najar gracias y buenas tardes buenas tardes Julio cuídese todos así es gracias y hasta luego adiós